Y no hay debes o no debes en este enfoque. ¿No hay debieras o no debieras? Y para una mente que ha sido habituada a controlarse a sí misma mediante la meditación durante muchos años es un mensaje bastante desalentador. Y la mente vuelve, reviene otra vez y otra vez. Y dice, pero por favor, dame algo que pueda hacer. ¿No podría trabajar sobre mí misma un poco? ¿No podría hacer que mis pensamientos fueran más positivos? ¿O focalizarme en mi respiración? ¿O hacer mis pensamientos más pacíficos? ¿O mucho mejor incluso deshacerme de todos mis pensamientos? Y la respuesta es no. Y no se trata aquí de manipular la mente, el cuerpo o el mundo. Déjalos. No los toques. Esto es acerca de tu naturaleza esencial. Y esto es, trata acerca de tu naturaleza esencial. Cuando descubrimos eso, los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones cambian. Y cuando descubrimos esto, nuestra naturaleza esencial, los pensamientos, sensaciones, sentimientos y percepciones cambian. Y cambian, pero en tanto que efecto colateral o consecuencia de esta comprensión. Pero no es el propósito, el objetivo, el que cambien. La meta en este enfoque es el saber lo que tú eres verdaderamente. Todo lo que sabemos de la mente, el cuerpo y el mundo depende de la presencia consciente, de la consciencia. Y si pensamos que la presencia consciente es temporal y limitada. Entonces, todo lo que conocemos de la mente, el cuerpo y el mundo estaría condicionado por esa creencia. Si sabemos que la presencia consciente es eterna e infinita. Que está eternamente presente y sin límite alguno. Nuestro conocimiento, entonces, de la mente, el cuerpo y el mundo aparecería en concordancia con esa comprensión. Así que, de manera a conocer cómo algo, cualquier cosa, es verdaderamente. Primero, entonces, tenemos que saber esencialmente lo que somos verdaderamente. Y no hay nada más importante en el mundo entero que el conocer nuestra verdadera naturalidad. Y sin esa comprensión, nada puede ser verdaderamente comprendido. Este sentimiento proviene por el hecho de que hemos estado en nuestra cultura profundamente programados. Para creer y, más importante todavía, para sentir que yo, el cuerpo, es el que es consciente. Y la mayoría de las personas, mientras están sentados en una silla o están paseando por la calle, creen y sienten que soy yo, este cuerpo, el que es consciente. En otras palabras, la identificación de la consciencia con el cuerpo es tan fuerte, que, como tú dices, que no solo creemos, sino que sentimos. Que la consciencia necesita este cuerpo para ser consciente de sí mismo. Entonces, que la consciencia necesitaría de este cuerpo para conocerse a sí mismo. Pero nuestro error es el creer ahora que es el cuerpo el que es consciente. No es el cuerpo el que es consciente, es la consciencia la que es consciente. El cuerpo es una localización en la consciencia, a través de la cual la consciencia puede conocer el mundo. Pero para conocerse a sí misma, la consciencia no requiere ni el cuerpo ni la mente. De hecho, necesita el cuerpo y la mente para conocer otra cosa distinta a sí misma. Pero para conocerse a sí misma, tan solo se necesita a sí misma. De hecho, el cuerpo y la mente son en sí mismo apariciones en la consciencia. Y no hay nada más en la consciencia que no fuese la consciencia y de la que el cuerpo y la mente pudieran estar hechos. En otras palabras, el cuerpo y la mente son modulaciones de la consciencia. En otras palabras, el cuerpo y la mente son modulaciones de la consciencia. No hay un objeto que exista independientemente llamado cuerpo. y del que la consciencia necesite la ayuda para conocerse a sí misma. En última instancia, no hay otra cosa en el cuerpo que no sea la consciencia. ¿Necesita la pantalla un personaje en la película para ser ella misma? No, todo lo que hay en el personaje en la película es pantalla. Pero vuelve atrás a este sentimiento profundo que tenemos de que la consciencia es idéntica al cuerpo. Es ahí donde empieza. Ve que tu único conocimiento del cuerpo son sensaciones y percepciones. Y estas, las sensaciones y percepciones, aparecen en la consciencia. No aparece la consciencia en ellos. ¿Eres consciente de tus pensamientos? ¿Eres consciente del sonido de mi voz? ¿Eres consciente de la vista de esta habitación? Sí. Sí. ¿Necesitas hacer un gran esfuerzo para ser aquello que conoce tu experiencia? No ahora, pero algunas veces es difícil. No ahora, pero algunas veces es difícil. Sí, pero ahora es fácil y no lleva esfuerzo alguno. Dices, sí, no lleva esfuerzo alguno. No tienes que mantener continuamente el ser consciencia. No tienes que pensar y recordarte a ti mismo, soy aquello que es consciente de mi experiencia, soy aquello que es consciente de mi experiencia. Es correcto, sí. Just as previously, when you believed that you were a body and a mind. De la misma manera que antes, cuando creías que eras un cuerpo y una mente. Tampoco tenías que recordarte a ti mismo, afirmarte a ti mismo, soy un cuerpo-mente, soy un cuerpo-mente. Esa creencia estaba entretejida sin esfuerzo en tu experiencia. Y de manera similar, ahora que comprendes que eres aquello que es consciente de tu experiencia. Puedes ver que no tienes que hacer esfuerzo alguno para mantener el ser esa consciencia. Y de hecho, si hay algún tipo de esfuerzo implicado en ello, es el esfuerzo implicado en el imaginar que somos un cuerpo-mente. Eso lleva esfuerzo. Y eso necesita en sí mismo ser mantenido continuamente a través de la creencia y del sentimiento. Y es por eso, por lo que es tan fatigante, causa tanta fatiga, el ser una entidad separada, un yo separado. Porque ser un aparente y finito yo separado requiere el mantener un esfuerzo sutil continuo. Así que, en tu experiencia, sigue dándote cuenta. Soy aquello que es consciente de mis pensamientos, sensaciones y percepciones. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo, trabajar duro para tener esa realización. Es tan obvio. ¿Es tan obvio? Oh, sí. Soy consciente de mis pensamientos. Ahí van otra vez. Simplemente están pasando. Pero yo no estoy pasando, no estoy transcurriendo. Siempre estoy aquí. Mis pensamientos están discurriendo pasando. Mis sentimientos están discurriendo. Mis sensaciones y percepciones están pasando. En otras palabras, la mente, el cuerpo y el mundo están de manera continua visitándome y después abandonándome. Son mis invitados. Algunos de mis invitados son más agradables, amables que otros. Pero todos son invitados. Todos me rinden visita, me visitan y después me abandonan. Pero siempre soy aquello que es consciente de ellos. Y su aparición y su desaparición jamás me toca profundamente. Estoy abierto a la forma de cada aparición. Soy íntimo con la forma de cada aparición. Pero ninguna aparición me puede manchar, colorar, dar una coloración o dañar. Lo veo ahora, es muy fácil, pero muchas veces veo que no puedo calmar a la mente, que finge, pretende ser consciencia. Pero después va a haber pensamientos de duda que surgen. Tienes razón. Si tú piensas que estás en la mente, te va a hacer tremendamente difícil el salir de la mente. Y vas a tener una batalla sin fin siempre. Y es por eso por lo que, en primer lugar, te estoy intentando mostrar que no estás en la mente. Y estoy de acuerdo con el que, si crees que estás en la mente, vas a tener un problema real. Vas a tener que trabajar muy fuerte con la esperanza de que un día, que un día, después de 20 años de práctica espiritual intensa, puede que te encuentres y te liberes a ti mismo de la mente. Imagínate una película, un film. Y tú eres la pantalla en la que la película es proyectada. Tu pregunta, lo que estás preguntando es, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, la pantalla, qué es lo que tengo que hacer para salir fuera de la película? Y tu problema no consiste en que estás en la mente. Sino tu problema consiste en que crees que estás en la mente. Así que, en vez de luchar con tu experiencia, en vez de eso, explora tu experiencia. Y entonces mira, una vez hayas explorado tu experiencia, si hay algo con lo que luchar. Y esto no tiene que ver, no consiste en practicar. Tiene que ver con comprender. Pero no quiero decir con ello comprensión intelectual. Sino una comprensión, un comprender que proviene en sí misma de la experiencia. Cada uno de nosotros está teniendo ahora la experiencia de ser consciente. Si ahora preguntara, ¿hay alguien aquí que no esté teniendo la experiencia de ser consciente? Pero si ahora os preguntara a todos, ¿describe la experiencia de ser consciente? ¿Qué diríamos? Como mucho podríamos estaríamos en silencio. ¿Por qué? Porque la experiencia de ser consciente no tiene cualidades objetivas que pueden ser descritas. Si os preguntara que describierais esta flor, todos diríamos, es blanca. Porque blanca es una cualidad objetiva que puede ser percibida, no es roja, es blanca. Pero la experiencia de ser consciente o de la consciencia misma no tiene cualidades objetivas. Ni siquiera es posible pensar sobre la consciencia. Intentad ahora todos vosotros pensar sobre la experiencia de ser consciente o sobre la consciencia misma. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Como mucho podríamos superponer la idea de un espacio vacío. No es posible pensar sobre la consciencia porque no tiene cualidades objetivas. Y, sin embargo, hace cinco minutos hice la pregunta, ¿hay alguien aquí que no tenga la experiencia de ser consciente? Y nadie ha dicho que sí. Así que la experiencia de ser consciente iba a decir es una experiencia, pero no es una experiencia, es experiencia. Es una experiencia única. Es la única experiencia que hay que no tiene cualidades objetivas. Y porque no tiene cualidades objetivas no está limitada en el tiempo o el espacio. Solamente algo con cualidades objetivas puede estar limitado en el tiempo, por ejemplo, la duración de esta reunión. Y solo algo con cualidades limitadas puede estar limitada en el espacio, como esta flor. La simple experiencia de ser consciente, y recordad, no estoy hablando de un concepto abstracto. Estoy hablando de lo que todos llamamos yo. Estoy hablando del yo más íntimo de cada uno de nosotros. El yo que todos conocemos más íntimamente que cualquier otra cosa. Eso es conocido, conocemos la experiencia a la que nos referimos como yo. Pero no tiene cualidades objetivas y como consecuencia no tiene límites, es infinita. Es conocido, pero es un conocer único. El conocer de nuestro propio ser o su conocer de sí mismo. Y el conocer de nuestro propio ser es el conocer de Dios a sí mismo. Y el modo en el que la mente expresa el conocerse a sí misma es yo soy. Cuando cada uno de nosotros decimos yo soy, estamos diciendo yo sé. que existo. Así que el conocer yo soy es la firma de Dios en la mente. Es la simple experiencia, la que viene antes de yo, la simple experiencia de yo soy, la que viene antes de yo estoy cansado o estoy triste. Es la experiencia de yo. Es la experiencia de la conciencia infinita que brilla en nuestra mente finita. El lenguaje religioso es el ser infinito de Dios que brilla en nuestra mente. Eso es tan cerca, tan cercano como Dios está a nosotros mismos, ni siquiera cerca, más cerca que cerca. El yo infinito, el único yo que hay, Asume libremente la actividad de la mente finita. Y como resultado parece limitarse a sí mismo. Y como tal se convierte en un objeto separado de la experiencia. Un sujeto separado desde cuya perspectiva parece conocer un objeto. Pero nunca ocurre nada realmente a este yo. Por eso Ramana Maharshi dijo esta frase que está tan reñada de significado. Cuando el yo es despojado del yo, solo permanece el yo. Y por eso el nombre yo es el nombre divino. Es el mantra más elevado. Es el mantra más elevado. Porque cada ser separado se conoce a sí mismo como yo. Todos los siete mil millones de nosotros decimos yo o yo soy. La experiencia yo es el ser infinito de Dios brillando en nuestra propia mente. En otras palabras, la experiencia yo no es la experiencia de una entidad. Es como una ventana en la mente. A través de la cual la mente es en contacto con su realidad infinita. El nombre yo es el trozo de cielo azul que parece aparecer en las nubes. Pero es en realidad el espacio infinito en el que aparecen las nubes y del cual están hechas las nubes.